hola que tal gente como andan? a quien no le paso de poner música a todo volumen para escuchar re tranqui re piola si viste en ese momento tu vecino pone la música más alto bueno eso pasó en estos días con un comité político que tengo en frente a mi casa aunque está buena la música no lo niego pero yo quiero escuchar mi música y no me deja escuchar a quien no le pasó si te pasó dejalo en los comentarios a ver que esto si le estás escuchando música y tu vecino puso la música más fuerte si te gustó este vídeo dale like suscríbete activa la campanita notificaciones para que te avise cuando subo vídeo nuevo vídeo nuevo yo asume que no subo vídeo así que si estás suscrito te aviso que subiste bueno nos vemos en la próxima muchas gracias chao